Y este es el shofar. Es un instrumento que se utilizaba en las sinagogas. Al soplarlo, producía un sonido. Era hecho de cuerno de carnero. Y tocarlo era una de las tradiciones más importantes en los tiempos bíblicos, porque anunciaba el inicio y el fin de los servicios de una actividad. Al tocarlo, se lo debía tocar muy bien, de forma clara y plena. Había reglas que indicaban su duración y su sonido. Así que en nuestra Escuela Cristiana de Vacaciones, cada vez que escuchemos el sonido del shofar, sabremos que una actividad está terminando y otra va a empezar. ¡Gracias! 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 Gracias!